Hola chicos y chicas, hoy está un nuevo vídeo para el canal que hoy mi madre ha vuelto al canal para reaccionar un episodio de Happy True Friends Hola chicos y chicas, hoy vamos a reaccionar a... A un episodio... ¡No! Es que no se me lo ve, sube el... Me falta el... A un episodio de Happy True Friends Hoy vamos a reaccionar a... A Hold on a dog, que es un episodio de Poop and Cup Exacto Aquí estamos en los comentarios Quiero decir que mientras que estamos grabando este vídeo Nuestra gata, Bruita Coge la mamá Es una molesta que solo piensa en dormir Y que quiere mimos ¡Hola! Y no para de llevarnos Y no para de hacer que vayamos a la habitación Para que le demos mimos Porque es una dormilona y una vaguilla Y solo quiere dormir Hola chicos, bienvenidos ¡Hola! Ya me han saltado mamá Que no vas a mimar Bueno, comenzamos Vamos a ver Vamos a ver Me he dejado a la hora de lo Vale, este vídeo se trata sobre Poop y Cooke Snifles Eh... Fooders El... Handy Quiero que demole No sé Ay, qué monos Ay, qué monos Ay, no, me suena No Se cae en el pozo El padre Mira, por fumar ¿A qué lo rescata? ¿Lo rescata o no? Por los pelos Ah, pensaba que se iba a caer Ahí más bien Ahí más bien parecía que lo iba a tirar Hasta cogiendo lo así Hombre... Ay, le ha regañado Uf... Helados Ya veo a un niño pasando por la carretera Ay, hasta... Se ha tirado al pozo De repente tienes unas arrugas De repente tienes Dios ¿Y ahora qué? Aquí está donde los helados Y el mismo que está ahí La cuerda Aquí está donde los helados No, a ver Dónde está donde los helados ¿Qué te pasa? No lo sé Ay, se ha quedado sin cuerda ¿Y ahora? Están tan tranquilos ahí Ay, la, la, la Pero se empieza a pegar Se empieza a pegar Ay, es que mi hijo Dice, se ha caído Ay, es que mi hijo que ha hecho Ay, es que mi hijo que ha hecho Ay, es que mi hijo que ha hecho Ay Oh Oh Buenísimo Joder, como suda Casi se lo acaba en la pisa Pero, no entiendo Es un bunker ¿Qué estás haciendo? En serio Una forma nueva de abrir las latas Mira Mira Wow, se lo ha comido todo Uh Cuidado Ay, Dios mío Que como eso Alguien vaya ahí Lo rompe Uy, su tripa ¿Quién se ha comido frijoles? Ay, madre Ay, madre ¿Y el niño y el pozo? Es que, exacto Ha pasado un día entero Ese niño debe de haber muerto ya Una excavadora Una excavadora En una semana el niño ya ha muerto Eso debe ser al cuerpo Eso es un día El cuerpo descompuesto Uf, y ese doctor que no ve nada Dios No va a poder ni por el pozo Por allí Por allí Dice Ahora Es que ahí no está el pozo Oh, Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ay, como era cristal No puedo soportarlo Ya muerto Y se rompió Ay, Dios mío Empezamos muy pronto muriendo ¿Eh? ¿Qué? Y el mapa Y ahora que Adiós ¡Corre, Javi! Estos están trabajando en aviar el tren ¡Hala! ¿Sabes por dónde se llega el mundo? ¡Niang, niang, niang, niang! No sentiré de nada Venga, es que también Para ver el bracito Que les indica, ¿eh? Me está diciendo para allá Ha roto las tuberías De gas O algo así Sí, no, ya, sí, no, ya Él no tiene brazos Pues con los dientes ¡Niang, niang, niang! ¡Lárgate de ahí entonces! Ay, Dios mío Se va a morir ¡Ay, que va a morir! ¡Oh! Está en los huesos, ¿eh? Así se me ha visto de tortillas ¿Y ahora qué? ¡Uf! Yo creo que hasta ahora atropellaron al niño Pero, Dios mío, Dios mío Están haciendo agujeros Que van a derrumbar todas las vías ¡Ay, no! ¡Cobrecitas! ¡Hay dos malabares! Ganándose la vida Por su familia ¡Hay dos malabares! ¡Y dos malabares! ¡Y dos malabares! ¡Y dos malabares! ¡Y dos malabares! ¡Para allá! ¡El árbol! ¡Para allá! ¡Es como un tiburón, mira! ¡Se queda quieto! Vámonos Por fin se han ido, piensa ¡Venga, venga, sube perrear! ¡Ay, un coche! ¡Qué suerte tengo! Dice, se queda ahí ¡Hala! ¿Qué ha sido así? ¡Ahora le cae la ventana en el cuello! ¡Es de basura! ¡Qué bella! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo han roto! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde fue? ¡Ay, mira! ¡Qué milagro! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cápe, cápe! ¡La ventana! ¡La ventana le ha salvado! ¿Y el otro? ¡Ha muerto! ¿Y el conejito? ¡Ah! ¡Ya se ha salvado también! ¡Ah, no! ¡No! ¡Lo cortó con una manzana! ¡Ah! ¡Con rocas he encontrado! ¡Ahora sí se va a explotar eso! ¡Ah, la lata! ¡La escurrías! ¿Y ahora? ¡Le va a cortar! ¡Le va a cortar! ¡Como una bala esta! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo consigue parar o no? ¡Oh! ¡Me encanta porque no reacciona! ¡Qué asco! ¡Ya está! ¡Mira el niño! ¡Qué es que te lo he dicho! ¡Ay, no! ¡Por el helado! ¡Es como lo ha comprado! ¡Aquí, gorrito! ¡Es un plato! ¡No lo ha frenado! ¡No lo ha frenado! ¡Ay, se lo va a cargar! ¡Adiós! 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 ¡Ya hacía falta! ¡Pero por qué no has ido a correr! ¡Ay, quítate de ahí, niño! ¡Quítate de ahí! ¡Bum! ¡Miercoles! ¡Ahora se va a rescatarlo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Yo vuelvo a intentarlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la mire está en el baño! ¡Ah, es verdad! ¡Estaba ya río! ¡Hala! ¡Murieron todos al final! ¡Menos pop! ¡Menos pop! ¡Menos, claro, el que maneja la máquina! Vale, el episodio me ha parecido bastante decir tonto porque es que, a ver, el hombre tirando una cuerda que mide un centímetro, eso no vas a hacer nada, tiraba y volvía, tiraba y volvía y no vas a hacer nada. Y después te vas corriendo a buscar a tu hijo y no ves que está yendo tranquilamente porque un bebé no cree que vaya corriendo. Mi mayor pregunta es, ¿cómo ha conseguido helado? Es decir, si se vale dinero. Puede ser que haya dicho que está solo, que no tiene a nadie, que necesita un helado y está un poco de helado. Sería de por sí el niño. Es un bebé, ¿no? ¿Es un niño y habla un poco? ¿Un niño de cuantos años crees que lleva bañanas? Dos. ¿Los bebés? Hasta los dos años llevan bañanas. Incluso hasta los tres, a veces. Yo he llegado a los cinco, ¿no? ¡No! A los dos, normalmente. A mí ese pues anda muy bien, sabe hablar, entonces tiene dos años. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hasta el vídeo de darle like, suscribiros y activar la campanita. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mua!